Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde Nueva Devon Otro capítulo más De Uncharted 4 Seguimos tras la pista de nuestro hermanito Sam Y tras la pista del... De Ivery Que la madre que lo parió Estaba mal de lo suyo, ya lo podéis decir Jesús Soy yo, el crimen está incluso más gris, más... No sé cómo decirlo No veas Aquí mejor Espera, esto es... Madera Lo que no sé es cómo subir a Elena Porque tiene, tiene... Ah, vale Se las puede resolver ella solita A ver por aquí Si vemos las explosiones, sí Oh, oh, enemigos A ver ¿Cómo no lo montamos? Cuño ¿Dónde están? Vale Ah, tengo una bala Parece que esto tiene una película Vale, creo que sea mejor cubrirse en el mástil Por el tema de que... Aparte de que el... Falcoteo... Vale Falcoteo no, ya no podemos parar Ahora ya no Uff Venga Estamos un poquito... Jodidos Ya, ya tenían que flanquearme ya Si no, no eran felices Elena, gracias Elena Gracias, Elena Ya tardaban en la zona con nada Madre, me vuelvo aquí ¡Otra vez! A ver, yo tengo una... A ver... No, 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 no A ver A ver Esa granada la has tirado hacia la derecha Si la tiras hacia la derecha No me puede dar a mí Estoy quedando sin munición Si es que son muchos A ver Me la puedo jugar Vale, me ha salido bien Me preguntando que... La tira esto que es conmigo ¿Qué haces? Me te quito el cazón Hostias Gira Uff Bien, 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 bien Así me agarrusta Dios Vale Despejado Por lo menos esta zona Queda la otra Con Sam No, no Voy a coger el trabuco Porque no tengo munición Aunque dos balas tampoco Para matarse ¿Qué? ¿Atrás qué? Ah, vale Quienes por ahí ¿Alguno más? Ah, vale Sin cabeza Está sin casco, mejor dicho Tarde Eso es que le he hecho daño Ah, aquí hay dos Vale, vale, vale Vale Ahí tiene Vale Lena, quita Matadlo ¿Pero por qué no dispara? What Es que no te creo Es que Vale A ver Atera ya lo sé Ya Por aquí No, planoteador Planoteador Este Esto es lo que quería A ver, primero Ahí lleváis Ese pie en el centro Tú ¿Qué vas? ¿Más de daño? Sí, más de daño Muérete un Lena Me llegas a poner la granada Y te reviento Bueno, pido el divorcio Cúbrete Cúbrete, coño Ahí Ya está Más difícil es de destruir A ver Esto es otra cosa Esto es otra cosa Me encanta La cosa de doblaje de Eire Es el mejor de Para Eire Otra cosa Estoy así Vale Me quedo aquí esperando Que no es plan de Que me disparen ahora Ahora ¡Hala! No A veces La cago tanto Y otra vez La hago tan de puta madre Que no sé No, no, no Eh, Trabuco no Prefiero esto No, me refiero Coger el El frangoteador Esperad que ahora no escucho El juego Un momentillo Me ha pegado una peta A los cascos No me preguntes por qué ¿Este era el que tenía una bala? Ah, no Vale Este es otro frangoteador Que me he cagado antes Bien, bien, bien Bueno A ver Sam Me ha caído en tu padre Esto es culpa Esta que lo he visto Ah, la sin cabeza Otro menos Vale Ya está Lo malo es que me quedara sin munición Hola Joder, ya se puede haber llevado Alguno por la granada Gracias Elena Ya no se ve ya Disculpa Elena Que ha pasado Que ha sido esa próxima No me ha molado nada La rafica está muy bien Porque de dos tiros Lo matas Ojo a los soldados normales No es por aquí nada Vale, vámonos Seguro que podemos meternos por aquí Hay confianza Ay, tío Das muy respiro Pero, tío Pero, tío Es como el de que me llaman A la tan A la mierda No veas Munición No, escopeta No me sirve, no No me resulta Interesante de pillar No, rafica, rafica Entonces, por aquí no es O sí Ya me he despistado No sé, vamos a saltar ¿Qué coño? Se ha comido un montón de plomo No me jodas Mierda A tomar con profasta Sorpresa Me tío relajados un poco ¿Qué van a pegar limpios? Son los malos Son los malos Lo que pasa es que los malos No honran el título de malo Porque tienen la puntería que no veas Vale, barrilas de pólvora Así que osquito con eso Ahí lleváis Ya está No, no está Ahora sí Arriba te refieres a qué? Exactamente Lavaro Gracias que me ha matado un tiro Y me agradece Hola ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? Por supuesto Hola, gracias ¿Encontraste mi mechero? Hola Se paró de Elena Ah, pues no Y la tía baja y se lea tiros Hay que cargarse el RPG Es que me jodido, tío Es que lo del RPG me ha matado así Literalmente Que no son RPG Que son Lacha Pepo Pero bueno Que te mueras Ya está Tanchino Es que lo tenía que haber movido Literalmente Lo tenía que haber atacado Ya está Y ahora Otro 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 No tengo munición De nada, ¿no? Guay Guay Dios Está en un respiro A ver Pero por favor Ah, yo cojo el RPG Y me dejo Dejad Y voy a hacer Me dejo El hijo de su madre De aquí ¡Hala! Ya está ¡Listo! Vale, ya está Este menos Está uno menos Perdón A ver, por aquí Vamos por el RPG Y a la mierda Otro Headshot Otro Gracias No me voy a llevar RPG Que la lío mucho Vale, vamos Nada, hasta luego Me arrepiento No me traigo el RPG Definitivamente Me arrepiento muchísimo No me traigo el RPG Me da gusto En el momento exacto Baja Ahí llevas Ah, pues ha muerto Sam Claro No me traigo el RPG Me turran, ¿no? Joder, Sam Es el nuevo A ver, venga A ver, venga 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 La fiesta La puma Sí, sí, todo muy bonito ¿Pero por dónde? Me gustaría saber por dónde Exactamente, majo Aquí Vale, ya está Hemos salido del barco Ya esto... No, no está bien, ¿no? ¡Venga! Pero bueno ¿Y esta visión de águila Que tiene aquí la Pipol? ¿No me das? Pues A presa ¡Pollas, toma! Claro, salió de una Pipa ¡Qué guay! ¡Ah, no la mierda! Me cago en su padre El que está regular Que no sé Voy fatal, ¿eh? A mí no sé lo que pasa Si esto está... Una para todo Que si se hubiera hecho el sigilo Pues no me hubiera pasado nada Pero es que Nada más salir de la... De la esta ¡Pum! ¿Lo quieres a muy gente? ¡Joder! Que te sumerjas Yo no soy mucho Para una sola persona Pregunto, ¿eh? Bueno, no se aguantan un poco más Los disparos Vale ¡Vale! ¡Ahora, pay! Aquí, que me tienes hasta los... Nakazones Y gracias por la granada Vale Pues nada Ahí tienes Un aplastante Debe ser insufrible Un aplastante Estáte para atrás, ¿no? Ahí tienes otro fuego Venga El mercenario shortline Tenía un perre Aquí está Aquí O igual, ¿no? Ahora sí ¡Ka-boom! Cansino Debe ser Debes estar de jodida Broma, ¿no? Pero ¿Le ponen un empeño Aquí a la people? ¿Le ponen un empeño? ¿Le ponen un empeño? No, no, no No, no, no Vale Y ahora por aquí Para no ser que tire el edificio Vale Corre Neid Todas las pelotas Pobrecillo Oye, pobrecillo Es de los míos ¡Hala! Ahí te quedas Contreras No, no se queda Contreras, ¿no? Pero Pero tío Si es que se le apela A los edificios No sé si me lo dice A mí o al jugador O sea, no sé si lo dice A mí mismo O al jugador En plan que tú sigue ¿Qué tal, Nate? ¡Cuidado! Gracias ¡Joder! ¡Han hecho un jueguecito! Normal por culo ¡A la gilipollas! ¡Buen trabajo, chico! ¡Gracias por la ayuda! Acércate Te sacaré de ahí Por favor Ufff Madre, agua hermosa Me alegro de verte, chico Sí, en el momento justo Sí, bueno Me estaba poniendo nervioso Si no, pero nada No, aún tenemos que encontrar A Sam y a Elena ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí ¿Y Sam? Hemos oído explosiones Creímos que... Sí, ha sido este tío ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro ¿Cómo estás? Bien Bien Tirandillo ¿Qué tal? Un disparo de árbol ¿Tú? Un acantilado Acarició mi cara ¿Cómo has despistado a Rage? He guiado a su equipo Hasta una de las trampas de Avery ¿Qué listo? Sobre lo de Alcázar Lo dejaremos para luego, ¿vale? Perdón Por la playa Al otro lado del pueblo Espero que el escándalo No haya llamado la atención Eh, eh, eh Lo siento ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Largarnos cagando leche ¿Para casa? Vale, podemos hacer eso O podemos ir en la quinta dirección Que es un atajo ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery A ver, Avery Tiene que dar toda la vuelta Pero nosotros solo Eh, Víctor Sin ánimo de ofender Lo que te pasa es que no sabes Cuando dejarlo Estamos aquí por lo mismo ¿Sí? No vinimos por el tesoro Sino por vosotros Y lo agradezco De verdad Pero estamos bien Y llevamos ventaja Por ahora Podemos hacerlo Venga Ven, mira bien Avery se cargó Hasta el último barco De la isla ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado En conservar el tesoro Exacto Sin importarle el coste Para los suyos Porque no quería Que nadie le siguiese Iba a alargarse Mira esto Vale He encontrado Este mapa De la isla De acuerdo Su barco Está justo Bajo esa montaña Ahí es donde Está el tesoro Y ahí es Hacia donde va Raif ahora Nadie se lo esperaba Nosotros discutimos Como idiotas ¿Y si consiguió Salir de la isla Y su barco Está hundido En medio del océano Pues descubriremos Donde se hundió Buenas noches ¿Cuánto llevamos Buscando esto? Tú y yo No os ofendáis No lo entienden En realidad Lo hacen Sal Lo entienden Vale Confía en mí Han visto esta Obsesión Antes Ya no somos Aquellos creos Ya no No tenemos Nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Así sin más Sí, sí Los cojones Pues en fin chicos Lo vamos llegando aquí Tras el reencuentro con Sam Vamos a hablar el ojete Y es que nos maté un par de veces Que no veas Así que like favoritos Comentad que os ha parecido Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Por esto favorito El domingo de streaming Así que nada Hasta luego